¿Quién no ha probado nuestra comida callejera por excelencia? Es ver un camión churrero y no poder resistir la tentación de ir a por ellos. Hoy intentaremos emularlos en casa. Hola, soy Monse y estás en Trasteanos en mi cocina. Te doy la más cordial bienvenida y si es de tu agrado no olvides suscribirte. Recuerda que es gratis. En una sartén colocamos el agua junto con la sal y la mantequilla. Yo os recomiendo cortarlo a cuadraditos tal como voy a hacer ahora. Removemos para ayudar a fundir la mantequilla. Cuando la mezcla rompa a hervir, añadimos la harina de golpe. Mezclamos bien hasta no ver grumo y conseguimos una mezcla compacta. Una mezcla que se despegue de las paredes de la sartén. Si notáis la masa un poco dura, podéis añadirle un par de cucharadas de agua hasta que se vuelva manejable. ¡Gracias! 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 Dejaremos enfriar hasta que podamos manejarlo tranquilamente con las manos. y vamos cortando porciones de la medida que mejor nos convenga en una sartén con aceite muy muy caliente freiremos los churros hasta que estén dorados retiraremos y dejaremos escurrir el aceite sobrante sobre papel absorbente y ya por último rebozamos uno a uno en azúcar y listos en casa mucho mucho azúcar espero que los disfrutéis no olvidéis suscribiros, darme un like y comentar recordad que es gratis muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chau chau